Bueno, ¿no vas a saludar o qué? Ya, ya estamos, perdónenos Estábamos terminando las cosas Terminamos de hacer la tarea Y trajiste la cartulina Estoy leyendo, si yo ya tarea Expresamelo tantito, tengo que mandar un link Mira, ahí todavía no pones No, hombre Contenido de calidad, señores A ver, ¿ya vas a hablar o no vas a hablar? Es mi primer día No va a hablar Chicos, sean todos ustedes bienvenidos a Sentinela de Control Sentinela de Control, el mejor programa De eSports El mejor y único programa de eSports en radio Hasta que alguien venga y nos demuestre Que no son mejores, que nosotros seguiremos siendo el mejor Este es como el programa de Schrödinger en eSports Puede ser el mejor, puede ser el peor, pero es el que tienen Muchachos, disfrútenlo, les dura una hora Muy, muy... ¿Y si no vayan al doctor o cómo? No, no, no Vayan al doctor, nos sientan como yo la semana pasada, por favor Porque sí están muy cañones Esto de las enfermedades en general El programa de hoy se ve entretenido Interesante, Lobo Tenemos varios temas Pero háblame cuál es el tema de hoy Y así te presentas Y todo el show Sí, porque yo vi que tú no me ibas a presentar a mí No, 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 a nadie Pero bueno, bienvenidos a Espinela Como ya lo dijo Hugo Como ya lo dijo él O sea, ¿quién eres tú? Sí, ¿quién? Y yo también se los digo Yo soy Pedro Cacique O Lobo O Lobiño Como gusten ¿Sabes qué es lo que pasó? Le falta el MX No, no, no ¿Sabes qué es lo que pasó? Que a ti no te repiteó Riot Ah, claro A mí no me repiteó Riot Entonces, pues no Sí, no, no, no No estás a su nivel No, ya, ya para qué Este, tenemos varios temas De qué platicar esta semana Arrancaron varias ligas Entre ellas Estaba la obra Watch League Y bueno, pues no se pierdan El arranque del programa Que ya estamos a solo unos minutos Sí, sí, sí Mientras tanto pasen al chat Platíquenos Díganos ¿De qué quieren que hablemos? ¿De quién quieren que le pidemos salsa? Porque ya sabes que aquí Para eso nos pintamos solitos Ah, sí Para la salsa, sí Sí, sí Creo que es nuestro Nosotros nacimos para hacer eso ¿Para hacer salsas? Sí, claro Aunque en verde o roja Para hacerlas Para tirarlas Para consumirlas Para producirlas Y repartirlas A mí me gusta mucho La salsa de tamarindo Las que hacen en magua En Tepos Que como no te cabe La repartes Oh, qué vacío Es horario familiar Sigues viendo horario familiar Yo no estoy diciendo nada, eh Chaves Pero bueno No olviden Que nos pueden seguir En nuestras diferentes redes sociales Ya mejor me caigo ¡Claro! ¡Perfecto! No fue ¿Dónde estás? ¿Vas a iniciar o no vas a iniciar? Sí, va a iniciar Bienvenidos sean todos muchachos A Sentinela de Control Perdóname Hola muchachos ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos A Sentinela de Control El mejor Y único programa De deportes electrónicos En todo Radio 13 Digital Y todas estas plataformas Donde nos escuchan Gracias Lo bocheó completamente No me importa Estoy con mis queridos compañeros Y amados Lobo Sentinela Lobiño Pedro Así que como le quieran decir Lo pueden buscar en todos lados Y el buen Eddy Y yo me disculpo Porque la semana pasada No estuve Porque estaba muy enfermo Cuídense mucho Por favor Estuvimos mejor sin ti Tal vez sí Tal vez sí Completamente de acuerdo Pero Esta es una decisión Dictatorial Yo vengo Aunque no te guste Excepto cuando no puedo ¡Flaro! ¡No! ¿En serio? Pero bueno ¿Qué pasó? Tampoco podemos ignorar De que pueden seguir También a nuestro Jefe Tibbers Que es el que mandó Que vinieras aquí El día de hoy Hasta te buscó un tema Y todavía lo estabas rechazando No, no lo estoy rechazando Fuera del aire Este Pero bueno Muchas cosas sucedieron Esta semana Fuimos a la presentación De la Arena Esports Stadium Este Resultado del convenio Entre TV Azteca Riot Games Y Arena de Place to Place También empieza ya El Six Invitational 2020 Uno de los torneos Más importantes De Rainbow Six También El más importante El más importante Además Que dos Fichó a Ibai El famoso Comentarista De videojuegos Exacto Para mí El movimiento Mediático Digamos Del área O de creación De contenido Más importante De los últimos años Y no es el más importante Casi de todos Así es Pero bueno También Vamos empezando Con la agenda Eddie Yo creo que el día de hoy Debes de estar Un poco feliz Y no es que feliz No, no estoy feliz ¿No estás feliz? No ¿Por qué no estás feliz? Porque tengo que estar aquí En vez de estar viendo La Overwatch League O sea Tienes feo de responsabilidad Con la gente que te ve La gente que ve Podría ir a ver La Overwatch League Y platicarme ¿Qué es lo que está pasando? La gente va a verla Después de vernos A nosotros Pero para cuando ya terminemos Ya va a acabar La primera partida Pero platíquenos Eddie ¿Por qué es importante? Señoras y señores Sean ustedes bienvenidos Porque comenzó La Overwatch League Aquí en Estados Unidos 2020 Es el año En el cual La Overwatch League Pasa a lo que es un Hacer presencial Y no solamente presencial De vamos a estar En Los Ángeles jugando Sino presencial En Homestands ¿Cómo nos referimos a esto? Así como Las franquicias Tienen el nombre De los diferentes estados Diferentes países Así como En México En fútbol Tenemos A América De la Ciudad de México A los Chivas de Guadalajara A Puma De Ciudad de México A Monterrey De Chihuahua Yo creo Este Así como Monterrey de Chihuahua Así como los equipos Es un chiste ¿Te lo tengo que explicar o no? Bueno Así como Como los Este Diferentes equipos Tienen nombres Bueno Representan una ciudad En la Overwatch League También representan No solo una ciudad Sino también un país Tenemos la división del Pacífico La división del Atlántico Tenemos equipos De todo Estados Unidos Como son Los Ángeles Gladiators Los Ángeles Valiant Washington Atlanta Nos cruzamos el charco Y nos vamos hasta Londres Con el Con ¿Qué iba a decir? Con Cloud9 Pero con London Speedfire De Cloud9 Nos vamos a París Con París Eternas Y si nos seguimos un poco más Llegamos a China Con Chengdu Hunters Con Guangzhou Spark Lo voy a bochar Muy feo Pero Guangzhou Spark Y muchas más franquicias ¿Qué es lo que va a ocurrir En esta hermosa Overwatch League? ¿Qué es lo que lo hace Tan importante este año? Que Van a visitar Cada una de estas ciudades Van a visitar Todos los equipos Bueno No todos Los equipos van a tener Homestands En los cuales van a invitar A los demás equipos Y ok Esta semana nos toca en Atlanta Vengan todos a Atlanta Aquí vamos a jugar La mitad Creo que es un cuarto descansa Y los otros tres cuartos Son los que juegan ¿Un Homestand Es una parada competitiva? No ¿Qué es un Homestand? Es su casa O sea por eso Representa Jugar en su casa Es el sistema De localicitante Si Exacto Si va a ser Si el equipo de Nueva York Va a jugar Vamos Valga la redundancia Pues se va a jugar En Nueva York Y los equipos Que le vayan a enfrentar O algún cuarto De la tabla O algo por el estilo Van a ir a ese recinto Y también pasará Si se juega en Atlanta Si se juega en Los Ángeles Si se juega en Londres Menos en China Que ya oficialmente Que están cancelados Oficialmente Están cancelados Los juegos que le estamos Platicando Por cuestiones de salud Si ya lo platicamos La semana pasada Que no estuviste Así que gracias Si el día de hoy Se están jugando Nueva York y Dallas Las partidas Comenzamos con lo que fue Toronto contra París London contra Nueva York Y ahorita en este momento Está Gladiators Contra Vancouver Y al rato Valiant contra Dallas Las primeras dos Se jugaron En Nueva York Hace rato Y ahorita están jugando Ya en las de Dallas No sé cómo van En los marcadores Ahorita mismo Te digo Este Pero sí Ya comenzó Va a ser muy interesante Ver Lo único que no me gusta Es que pasaron Muy desapercibidos Los cambios de roster Porque Como cuatro equipos Limpiaron completamente Su roster Un equipo incluso Apostó Uno de los de China Apostó incluso Por traer un roster Completamente nuevo Que De novatos Pero Que vienen todos De academia ¿En serio? Sí Todos estamos como Esto es muy arriesgado Son buenos jugadores Pero vienen de academia Pasan al competitivo A las grandes ligas Apuestan por un proyecto A largo plazo Ya a estas alturas Pero Para ya Lo habíamos platicado En algunos programas Es como El año de Overwatch O sea Tiene que No es el año Es el último año Sí Porque ya el próximo año Se viene Overwatch Lost Y todo No sé qué quieran hacer Ellos con Las paradas competitivas De esta situación No olviden Que ahí en el chat Nos pueden estar comentando Cuáles son sus perspectivas Saludos Lo que sea Saludos a Angie Saludos a Luis Que nos están viendo En estos momentos Pero sí Ya tengo aquí las partidas Toronto le ganó a París 3 a 1 Y Excelsior le ganó 3 a 1 A Londres Entonces Vamos bien Lo que esperamos La temporada pasada Los mismos resultados Toronto está arriba de la tabla Y New York X Está arriba de la tabla Habrá que esperar Habrá que esperar A que empiece a jugar San Francisco Habrá que Que juegue San Francisco Que juegue el equipo Del pueblo Shanghai Dragon Porque también Dio una muy buena vuelta Y tuvo por ahí Un par de Reacomodos En el cual va Cambió Creo que a dos jugadores Entonces vamos a ver Cómo se acopla Y Va a venir algo muy interesante Además de todos estos cambios Para la Overwatch League Y es que ya Anunciaron un cambio Al competitivo Que creo que va a entrar En vigor Como dentro de un mes Dos meses Que es que las Los equipos Bueno más bien las partidas En vez de tener Los Hero Bannings El Banear a un Personaje Para que ni tu equipo Ni otro equipo Lo pueda utilizar ¿Por qué? Porque O está muy fuerte O tu composición No practicaste Para jugar contra ese O el equipo enemigo Sabe usarlo muy bien Cualquiera de estas razones Puedes decir Quiero banearlo No va a haber algo así Lo platicaron Pero van a tener algo Que se llama Hero Pool O Piscina de Campeones Que es que cada mes Va a estar rotando Los campeones disponibles En competitivo Yo no estoy muy de acuerdo Nadie está Nadie está de acuerdo Nadie Están destrozando Completamente Overwatch Y todos están Súper confundidos La reacción De todos los jugadores Bueno los competitivos No han dicho mucho Precisamente porque Están en competitivo Y les va a decir algo Blizzard Pero la reacción De muchos streamers Y de muchas Personalidades En el juego Es como Ya no sabe Cómo salvar Blizzard Su juego Ya está desesperado Y ya está haciendo Cosas que lo va a matar O sea es que así parece El cambio De paradas competitivas Y el cambio De año De liga Pues parecía Como que iban Entre comillas Lento Pero bien O sea vamos Tomando ciertas Decisiones Para salvar El competitivo De mi juego Y luego Alguien llega Les da como una idea De oye Y si hacemos esto Lo aplican De un día para otro Y todo se descontrola Y esto ha sido recurrente O sea vamos Ahorita nos platicas Los métodos Los han roto Completamente Pasamos de lo que era El GOATS Todos dicen GOATS Pero era GOATS Por un equipo De segunda división De Overwatch League Así se llamaba Pasamos de que era Casi casi Ponle Tres supports Y al DPS Pasamos eso Al tres tanques Tres DPS Pasamos Luego de eso Nos saltamos Saben que Les vamos a hacer El ROBLOCK Para que Solo puedan tener Dos supports Dos DPS Y dos tanques Y no puedas estar Alternando Tu rol O sea Rompen completamente El ROX de flex Y por ejemplo Yo veo Como un punto extra O una Diferencia extra Yo como jugador Profesional Que me preparé O que jugué Un juego Específico Llamado Overwatch Con ciertos limitantes Y con ciertos cambios Llego Llego a la profesionalidad Me contrato un equipo Y de buenas a primeras Me dicen ¿Sabes qué? Vienen todos los cambios Tú jugabas de esta forma Y ahora vas a jugar Es lo mismo que le pasa A los chicos de Fortnite Que había cambios De parche cada semana Y el competitivo Iba al vivo Entonces Llevabas una semana Practicando A la siguiente Dos días antes del torneo Te dicen Ah es que va a haber Este cambio Y tú como Debo practicando Dos meses Con esta estrategia Y me la cambias De un día para otro Ese que hacían cambios Muy significativos Como quitar armas Regresarlas Y no eran ajustes De balanza reales Como a lo mejor Medir tanto Tanto el daño De X-Arma Y mantenerla en el juego Y este tipo de cosas La cuestión aquí Es de que La Overwatch League También Ya empezó Este convenio Que se celebra Google Y Activision Blizzard Que es La exclusividad De la transmisión De la Overwatch League A través de YouTube Al menos para Occidente Para plataformas chinas No se ha Dicho algo Diferente Pero Vamos Van 26 mil Espectadores Que es Lo que se esperaba Lo que estaba teniendo Más o menos En Twitch Si no me equivoco Me podrías Corregir Mi estimado Es que Con Overwatch League Es muy difícil Porque Si cambia mucho Dependiendo de la partida Dependía que jugaban Pero vamos Los espectadores Que hoy el día Tienen en la transmisión Es el promedio Más o menos Que tenía Una fecha cualquiera De temporada regular Hay que recalcar Que esta es la temporada Bueno El día de hoy Es la apertura Y no deberías De tener los números Por medio del día Deberías tener El doble O el triple Que pases Por ejemplo De 50 mil viewers En apertura A 20 mil O a 10 mil En temporada regular Que es completamente Intendible Todos los deportes Les pasa Y lo mismo Cuando son las grandes finales A todos les pasa Y es normal Claro O sea Hablando de deportes Tradicionales Pasa igual No es lo mismo Ver el día de apertura O el primer partido De apertura De un Por ejemplo Los olímpicos Del fútbol De los olímpicos Que empezar a ver Irán-Turquía En el tercer En el tercer día O sea No es lo mismo Y aquí no es Es lo único Que me preocupa Eso Y principalmente Porque el cambio A YouTube Ya afectó A Hurston Como lo plantearon A Hurston Ya afectó a Hurston Y ya afectó A la CWL A la Call of Duty También estaban rondando Entre 4 mil Creo que viewers Con los de Call of Duty Y en Hurston Estaba muerto Estaba muerto El de Hurston Entonces Aquí dice Curco Overwatch es como El feto ingeniero Debieron abortarle No Es que es una apuesta Muy arriesgada Y pues ya veremos Si paga en noviembre Cuando este En noviembre Cuando llegue Todo lo que es Overwatch 2 El pase de expansión Todo esto Si de alguna manera Logran revivirlo Es muy arriesgado Es mucho tiempo No puedes hacer eso En ningún juego Y no sé Cómo lo ha hecho Blizzard Para mantener A los mismos Partners Como State Farm Como Coca-Cola Que era State Farm Y Coca-Cola Los principales ¿Y hasta ahí? No Tenían otros Pero ahorita No me acuerdo Vamos Esos son los principales Y después eran Sí Unos de dulces No me acuerdo Si era Soberpatch Kids Que había estado Patrocinando varios Igual de Esports Pero Había sido unos De dulces también Y de comida Pero pues con Coca-Cola Y State Farm Es más que suficiente Ah creo que Toyota También era Patrocinador oficial De la obra aquí Una de marcas Toyota o Sí debe ser Toyota Pues mira Desde aquí Yo creo que Lo único que podemos hacer Es desearle Mucha suerte Sí Y ojalá Y le salga la apuesta Deberían Deberían Entre comillas De tener gente Mucho más inteligente Que nosotros Mucho más preparada Que nosotros Y con más visión Que nosotros Para poder manejar Estas decisiones De liga Y esperemos que así sea Las tenía hasta Que se fueron a Epic Games Pero Pero del otro lado Cliff Leszczynski Va a llegar a Diablo Entonces Esa es una muy buena noticia Por parte de Blizzard Veremos Cliff Leszczynski Cliff Leszczynski Y lo de Rod Ferguson Sí Perdón Confunde el nombre Rod Ferguson Cliff Leszczynski dijo Es que Yo tenía otras ideas Para GESO Y nunca las aplicaron Quién sabe por qué No es como que tenía Dos juegos muertos Por ahí Pero bueno El fichaje Del año De la temporada De la semana De todos los equipos Yo me voy a robar Yo me voy a robar esta noticia Perdóname Pero llevo dos semanas Casi muriéndome Y al mismo tiempo Siguiendo la noticia Completamente G2 El equipo Uno de los mejores equipos De deportes electrónicos De esports En el mundo Porque tienen Muchas divisiones Acaba de firmar A Ibai Como creador De contenido Pero no solo A Ibai Que es El narrador De videojuegos En español Literal del mundo O sea El narrador No solo eso Traen a Reven Que es un gran amigo Era manager de Asus Ex jugador Profesional de League of Legends Ex manager Ex gerente Y toda Y cabeza de marca De Asus Trabajó con Asus Cuatro años completos Traen también a Ander Que Ander fue La primer gran pareja De Ibai En LVP Duró con él Aproximadamente Tres años Y se llevan muy bien Y fuera de LVP Se llevaban también Que crearon Por ejemplo La liga profesional De bronces Ahora de hierros Y ya subieron Y casteaban O narraban Partidas De gente Que va empezando En League of Legends Y las narraban De la forma más profesional Posible Y era muy divertido De ver De la más profesional Porque Porque el propio jugador Claro El propio jugador Es lo que ocurre Con Reven Anders Y Barbe 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 Que es Con la persona Que ha trabajado En los últimos dos años Sale Ander De LVP Entra Barbe Como su Como su Mancuerna De Ibai Y sale Barbe Hace unos meses Y sale Ibai Y entonces G2 O Ocelote En específico Va por ellos Y les dice Muchachos Aquí les pongo Esta oferta De creación De contenido Deja todo esto Ya habíamos visto La propuesta De matrimonio En World 2019 En las fechas De cuartos De final No Fue en España Fue en España Fue en España O sea Los cuartos De final Esa escenita Ocurre en los cuartos De final No en las semifinales No Fue en las semifinales O en España No Las cuartos De finales No Los cuartos También se jugaron En España Pero fue Semifinales Pero fue semifinales Estoy casi seguro Sí Yo también Estoy seguro Sí Entonces Ya le había Como abierta La puerta Entre comillas Y va y empieza A tener muchos Desacuerdos Con la LVP Sin que nos enteremos Por supuesto Que no deberíamos De enterarnos Tampoco Pero Al mismo tiempo Sale Barbie Empiezan a haber Ciertos roces Con muchas cosas Y va y después De cinco años Y cachito Cinco años y medio Más o menos Le da gracias A LVP Después Y recordemos Esta historia De que a Ibai Le ofrecieron Narrar Fútbol Profesional Olimpiadas Básquetbol O sea Cadenas De los nombres De ESPN O de Fox Sports O algunas cadenas Españolas Muy reconocidas Querían que él Trabajara con ellos Y él decide Juntar Literal A su grupo De amigos Y empezar A formar contenido ¿Qué pasa? La primera cosa Que hacen La primera cosa Que hacen solos Tiene en algún momento Treinta mil visitas En Twitch Al mismo tiempo Que está la LEC Con nueve mil quinientas Visitas Nueve mil quinientas Cuando con Ibai Tenía una media De cuarenta mil O sea Ese día Ha sido catastrófico Muchachos Si quieren números Estadísticamente hablando La liga La liga española La liga española Que es la Superliga Orange Ha bajado Cuarenta por ciento De viewers Solo porque no está Ibai Solo porque no está Ibai La LEC Que es la liga europea De League of Legends Ha bajado Veinticuatro por ciento Desde que no está Ibai Hay que empezarle a dar Notoriedad A los narradores Aquí en México Por ejemplo Hemos tenido Narradores históricos Les guste O no Porque no nos tienen Que gustar Para que sean históricos De la talla Por ejemplo Del Perro Bermúdez Este De Raúl Orbañanos Inclusive recientemente Martinoli Doctor García Ahorita Ahorita es La dupla Martinoli Doctor García La que lo está rompiendo En todos lados Con Integra Nazague Que también Ha hecho muy bien Las cosas El Warrior Por un lado Campos Ahí Que el Doctor García Ya anda Casi con un pie fuera Igual Pero vamos Hasta que no salga No pasa nada Aquí Se les da Este Estas figuras icónicas Llegan a pelear El reconocimiento Del público Porque si se salen Hay un broncón Y en Videojuegos O en Esports Específicamente hablando También ha pasado Nos pasó a nosotros Con Sky Y Nosfe Cuando corren Sky y Nosfe Como Como la dupla Oficial Del servidor Latinoamericano Del norte De League of Legends La primer transmisión En Chile Hubo tal alboroto Que tuvieron Que cancelar Bueno no cancelar Sino cerrar el chat Exacto Censurar el chat No podías poner Sky Shock O Sky Y no podías Y no podías Y no podías Poder Nosfe No podías Imagínate El impacto Que tiene esto Para que Porque estoy mencionando esto Nosotros tres Somos narradores De alguna forma U otra Con algunas empresas Y esta profesión No solo Del lado de videojuegos Sino en general Ha sido de las Más mancillada Cuando Vemos que es parte Fundamental Para el crecimiento Bueno pero Pero regresando al tema Lo que hace Ibai Es impresionante No solo por el Movimiento mediático Que es traer Treinta mil visitas A tu Twitch Con cuatro personas Sino porque Con esto Literalmente asegura Toda la zona ibérica De Europa Como fanáticos De G2 Y mucho de Latinoamérica Y mucho de Latinoamérica Y mucho de Latinoamérica Con esto ya es como La figura de Ibai Te va a decir Ven con G2 ¿Por qué? Porque yo estoy aquí Ese va a ser su chamba Exactamente Y lo está haciendo perfectamente Entonces G2 Se va a convertir En uno de los equipos Más fuertes Con más seguidores Te pongo un ejemplo Rapidito Rapidito Hay una Hay una Historia Con Ibai Que una semana antes De que nosotros Viéramos el anuncio Se grabó Una semana antes Entonces va pasando Una familia por ahí Con un chavo Sí, sí Grabando el Grabando el El barrio Y Y pasa en la cámara Del chavo A Ibai A Ibai A todos Los pasan a todos Y entonces Sale Ocelote Corriendo Ocelote es el dueño De G2 Sale corriendo Atrás del carro En un pueblito Y habla con los papás Del chavo Les explica Que es confidencial Lo que están haciendo Exactamente Y hacen prometer Al pobre niño A Iker A Iker Que no iba a pasar nada Que no Que no lo pueda contar A nadie Exactamente Que no lo contara nadie Él era el Santa Claus Para la comunidad Espanohablante Sí Pasa una semana Iker no dijo nada Y el segundo Y el segundo video Que hacen O el segundo La segunda transmisión Dice Ibai Nos cuenta esta historia Y dice Muchachos Démosle un aplauso A Iker Por haber Por haber Cumplido su palabra Espérame Ese no es el punto Cuatro horas después Iker abre su Twitter Iker se crea un Twitter Y ya tiene Cuatro horas después Y tiene más seguidores Que cualquiera De nosotros Que todos nosotros juntos Que todo México Junto Tiene más seguidores En cuatro horas Por la influencia De Ibai Es impresionante Y vamos a ver Cómo va evolucionando Si es que mantiene Buen el paso Ibai Con la creación De contenido Tú dabas el ejemplo Perfecto Son cuatro amigos Hablando Y echando cotorreo Y lo hacen perfecto Entonces Es la razón Para los no allegados No cercanos A la industria Del deporte electrónico Lo podemos manejar De la siguiente forma Imaginen que Se salió Martinoli Se salió El doctor García Y un equipo Decidió contratarlos Para ser contentos Pero yo no veo fútbol No sé quién es Martinoli Pero allá No conocen Se salió Hugo Sabinovic De la WW Ahí sí Voy para allá Sí Sí Cabrónito No lo puedo creer Pero de España Bueno de Berlín Que es donde está Y tú España Como quieran llamarle Nos vamos directamente Son españoles Están en Berlín Pero bueno Nos vamos directamente A Estados Unidos De vuelta Porque Se anunció Los bonitos juegos Que va a tener Evo Y hay uno Por el cual Estoy muy emocionado Lobo ¿Qué es lo que nos presenta Evo Para la siguiente edición? Mira Evo Empezó a presentar Bueno Bueno para empezar Evo es una de las mayores competencias Es el problema más prestigioso Es una de las mayores competencias Es una de las competencias De juegos de peleas ¿Por qué? Porque al lado de Smash Tenemos este Los Smash Summit Bueno ¿Qué es Beyond the Summit? Tenemos este En México El Smash Vector Tenemos Smash Vector Bueno es que ahorita es Vector Pero Smash Vector Está Evo Japón Está todo lo que va haciendo Cada desarrollador Entonces es una de las mayores competencias O por lo menos La que reúne A todos Vamos Si yo me dedico a juegos de pelea Quiero estar ahí Es así de siempre Esa es como Tu competencia Depende Porque Evo Japón Se lo han saltado muchos Porque es al mismo tiempo Que este Genesis De Smash Y por eso dicen Prefiero ir a Genesis Que a Smash Que a Evo Bueno Los títulos que confirmó Evo Para la edición de 2020 Es Under Night In World Tekken 7 Souls Calibur 6 Super Smash Bros. Ultimate Marvel vs Capcom 2 Champions Gran Blue Fantasy Dragon Ball FighterZ Street Fighter V Y Samurai Shodown Hay dos que me emocionan bastante Les voy a dar mi breakdown rápidamente Porque sé que muchos no saben De juegos de peleas Que este Samurai Shodown Me parece bien Ha estado desarrollando bien la hacienda Y es un muy buen regreso De la franquicia Que este Night Inverse Es muy bueno Porque siempre nos falta Un juego de peleas Indie Por así decirlo Diferente Diferente Tienes un juego Diferente Sí porque no tiene que ser indie O sea no necesariamente Tiene que ser indie Sí sí Pero sí que aborde la escena De una forma diferente Sí que aborde la escena De una forma diferente Super Smash Bros. Ultimate Es más que obvio No Sigo sin estar de acuerdo Que Super Street Fighter V Championship Edition Este ¿Por? Por la forma que Capcom Ha tratado a Street Fighter Literalmente Street Fighter V De las cuatro versiones Que ha habido Solo se ha mantenido A base de Voy a sacar Un nuevo skin En vez de Vamos a tener Un personaje Se va a cambiar En vez de escuchar A la comunidad Es voy a sacar Un nuevo skin Para el personaje Y la comunidad Está muy maltratada Por eso De ahí Super Street Fighter 2 Este No Marvel vs Capcom 2 Va a estar muy emocionante Porque es un invitacional En el cual va a reunir A las grandes caras De Marvel vs Capcom 2 Y Marvel vs Capcom 2 Es uno de los juegos de pelea Que por lo menos Ha marcado más La industria hasta ahora A mí es lo que más me emociona De todo esto Es uno de los que más me emociona Sí, más porque es invitacional Tekken 7 No soy fan del título Pero tiene muy buen ritmo En las partidas Entonces Es muy buen juego de peleas Me falta Dragon Ball FighterZ No puedo hablar mal de ellos Es Arc System Softworks Es hermoso Eres caster de eso Soy caster de Dragon Ball FighterZ Pero es que Es que todo lo que hace Arc System Softworks Es hermoso Entonces tiene que haber Por lo menos un título De Arc System Softworks Ok Entonces Que dejen Dragon Ball FighterZ Es entendible Smash Ultimate Tiene que estar ahí Tiene que estar Y sufrimos Porque ya no está en Indie Sufrimos desde el año pasado Me faltan uno Es El Fantasy No sé qué No, ese es el London Knight Se me fue el Soul Scalibur Soul Scalibur Es el único Que no estoy de acuerdo Que esté ¿Por qué no? Es histórico Pero no Bueno A mí personalmente No le encuentro Mucho chiste Al juego de peleas Que a ti te guste o no Esa es otra cosa Es que De todos los juegos de peleas Que hay actualmente Hubiera preferido Que Blast Blue Cross Tag Battle Entra ahí A que entre Soul Calibur Y es mucho mejor juego de pelea Puede que sí Pero no tiene La misma El mismo nombre Ni tanta gente El nombre El nombre no La gente sí No No, Soul Calibur No tiene tanta gente En competitivo Tanta Eso es cierto Ok, en competitivo sí Pero creo que se pierde Se pierde un poco Si quita Soul Calibur Siento que baja un poco El nombre La importancia De la venta Y finalmente Es este Ya, ya habías dicho Todo Ya Creo que por ahí Anunciaron que iban a tener Como side matches De, bueno De pequeños torneitos De Blast Blue Cross Tag Battle Porque nunca Suficiente Blast Blue Y de otro título De peleas Entonces Me parece Buen alineamiento Salvo por Por, te digo Soul Calibur Pero siempre va a haber La queja de uno De los títulos Y hasta ahora Creo que es uno De los mejores Alineaciones Creo Yo lo considero así Ok Entonces sí Sí vamos a estar viendo ahí Me va a emocionar mucho De parte de Smash La revancha Porque es la revancha Entre Mars y Leo Y ver cómo van evolucionando Los jugadores mexicanos Que hicieron una muy buena Participación en Genesis 7 Sí, completamente Vamos a ver Cómo crece Meister Principalmente Que quedó Top 6 Sí En Genesis 7 A ver si ya logra Un top 5 Top 3 Me encantaría Un Samsung A Meister Por el tercer lugar De ahí en fuera Pues todos los demás Es más interesante Por lo juego Sí Bueno Y ver al furro Que todos amamos Jugar Dragon Ball FighterZ Sí Sí también Sonic Fox Sonic Fox Ay, cómo te extrañamos Sonic Fox Y luego ¿Qué más pasó? Cuéntanos ¿Qué más pasó? Mira Para ir ya Cerrando un poquito Se está disputando Hoy el Six Invitational 2020 Saludos a nuestro amigo Fox Que está narrando Así es Muchísimas No sé cuáles están partidas Creo que no están narrando Todas las partidas Pero sí están No sé Pero hace rato Lo escuché O sea, justo antes de venir G2 hizo un muy buen cambio De roster Así justo Dos días antes De que empezara el Six Invitational Anuncian a Sir Boss Sí Y la está jugando muy bien Entre esa dupla Sir Boss y Pengu Que a Pengu Lo traemos desde La escena de Brasil Desde que era este Penta Creo que venía De Penta venía Pengu La están rompiendo Y Geometrix Está carreando Muy bien A Tiesen Que está La está rompiendo En la tabla De grupo Está un poquito En problemas TSM Rápidamente Se va a dar Rápidamente En el grupo Dark Zero Esports Se encuentra 2-0 Prácticamente Están ya en la siguiente ronda Space Station Gaming También va 2-0 Team Solomir TSM Que es en donde está Juan de Gio Va 1-1 Pero Los enfrentamientos Que le siguen Que creo que Falta todavía Contra Navi Según yo Son los más fáciles No No los más fáciles Pero no están complicados Está complicado Porque Navi Se encuentra 1-1 También Por eso La van a pelear Pero no está tan difícil Ganar la Navi Según yo O sea Va a ser una buena partida Pero sí creo que Puedan ganarla O sea No es de Yo estoy contigo No es un Sixth Sense Contra Isurus De ahorita O sea No No Pero bueno Ahí está la situación De TSM y Gio El tercer grupo Es el que va más cerrado Porque todos van 1-1 ¿No? No En el grupo C Ah no falta M-I-B-R My VR Va a 1-0 Todavía no se disputan Todos los juegos de la jornada Ninjas en pijamas Ninjas en pijamas También va a 1-0 Team Liquid Va a 0-1 Y Giants Que es la incorporación Sorpresa Al torneo Este equipo De origen español También va a 0-1 No creo que pase A mayores Entró Entró con credenciales Pero vamos Ya se encuentran En las grandes ligas Y G2 va ganando Como siempre 2-0 Y eso que La escena De Rainbow Six Había estado Trashtokeando A G2 Porque G2 En Rainbow Six No es bueno Pero con esta incorporación De Ciro Es que tampoco es malo O sea Solo se le había negado Como estas Había tenido mala suerte No es que no es mala suerte Había tenido una mala administración ¿Por qué? Porque hasta la Bueno te digo Hasta media semana Antes de que empiece El Invitational Anuncian A Sir ¿Qué dije? Sir Boss Anuncian al manager De equipo Estamos hablando De que Previo al Six Invitational Y durante el torneo No había manager De equipo No había quien Llevara A Rainbow El equipo De Rainbow Six Estaba descuidado Rainbow es una escena Relativamente Que se sigue consolidando Todavía tenemos Estas cosas Incluso aquí Yo hubiera llevado Bastante bien Yo hubiera llevado Bastante bien Entonces No es que se la haya Negado Que haya tenido Mala suerte Si no Ahí sí Definitivamente Era que había tenido Mala administración De G2 Esports Y por eso Ahorita que ya lograron Como que medio afianzar Hay que esperar A que Sigan ganando Y hagan la hazaña Del año pasado Que igual Se habían llevado El Six Invitational A partir de ahí Empieza esta Mala suerte O malos manejos En la escuadra De Rainbow Six Ya hasta La misma organización Empezó a hacer memes Y todo lo demás Pero bueno Eso es el otro Siempre lo hace El partido A ver En este caso Sería Reciprocity Contra BDS Esports Que se están jugando Igual el pase Van ambos Uno a uno Aunque Reciprocity Reciprocity Tiene cierta ventaja Por puntaje Y por estadística Se puede Si Reciprocity Tampoco es mal equipo Estoy tratando De acordarme Quien fue Porque igual Fueron de los que agarraron Y ficharon Un equipo completo Pero no era Un mal equipo Entonces Este No se G2 Si tiene la capacidad Ahorita Para volver a llevárselo Para volver a ser La heroica Pero también Tiene muy buenos Contrincantes Tiene buenos Contrincantes Mibor Es muy buen Es bueno Es muy bueno Este Es uno de ellos A checar TSM Yo confío Yo confío Es que Geometrics Geometrics Está cargando hard Está cargando hard Si el equipo logra No están jugando mal Pero creo que Pero Geometrics Está cargando Si, si lo entiendo Pero están tomando Malas decisiones De equipo No que ellos Estén jugando mal También hay que recordar Que es un equipo nuevo Si arreglan La comunicación interna Yo estoy seguro Que van a despegar Y de aquí nos vamos A la última noticia Rápidamente De Rainbow Six Nos pasamos a Gears Pro Circuit ¿Por qué? Porque NRG anunció Que todo el equipo Se nos va Ya no lo necesitamos Que bueno Entiendo el hype Que era ver al equipo De Optic Gaming Que el equipo más ganador De Gears Pro Circuit Creo que tenían en total Siete al hilo Después empezaron a pelear Con Ghost Gaming Después ahora se empiezan A pelear con Nestral Esports Que era World's Best Que eran no sé qué tantos Y después se empiezan A pelear incluso Con Reciprocity Que era Ghost Gaming Pero hubo muchos cambios Pero la última Los últimos meses De competitivos Si había estado muy Muy decaído Optic Bueno NRG Entonces entiendo Que los despidan Y es que por ejemplo La cara O el carry Del equipo El que hacía Mucho de labor Era Kenny Y Kenny Ya se acopló Completamente A Reciprocity Al grado De que les dio El último título De Gears Pro Circuit Entonces Entiendo el movimiento Entiendo por qué Dicen como En primera No creo que Gears Pro Circuit Ahorita está teniendo Muchos problemas Desde el punto De que ya no van a ser Muchos Pro Circuit De hecho el de México Ya ni siquiera Va a ser Pro Circuit Va a ser un este Una parada competitiva Es una parada Si ya ni siquiera Es Pro Circuit Pero yo creo que De ahí O sea de esta idea Y hay mucha pelea Y hay mucha pelea Interna entre los jugadores Y desarrolladores Porque no han sabido Arreglar el juego Entonces Entiendo que tal vez Puedan decir como No pues No es tanto Que estén jugando mal Sino que queremos ir Gears ya no nos es viable Por cómo lo está manejando Minecraft Pero también entiendo Que no están jugando Bien en ello Y De aquí De aquí Nos vamos a saludos En el chat Saludos a Alberto Saludos a Eli Saludos a Curco Que está en la transmisión Déjenos ahí Sus comentarios También saludos a Curco Saludos a Daniel A Inopo Y rápidamente José Vergil Nos pregunta Si todavía estamos en Mixer En Mixler Que es una plataforma Que es una plataforma En la cual Pueden subir los podcasts Si pero Ya estamos también En Spotify Entonces Si no quieren perderse Ningún programa Que son Reset Launch Todos los lunes A partir de las 9 y media Para noticias De videojuegos De videojuegos Tecnología Cine Y demás Lo pueden encontrar En Spotify También como Reset MX O Reset Launch Y Centinella de Control Todos los sábados Al punto De las 6 de la tarde A través De Radio 13 Digital También los van a encontrar En Spotify Entonces Según yo Seguimos estando en Mixler Siguen estando subiéndose Pero muchos Ya prefieren Ahorita Es mucho más Es más fácil Sí Spotify Entonces Según yo creo que Lo único en el cual No estamos O dejamos de subir Es iTunes Podcast Tendría que checar eso Pero Mixer Y Spotify Ahí está Muy bien Gracias Ahí está Saluditos a todos Y regresamos A la Ciudad de México El tema Que nos Ya me tienes volando Estados Unidos Japón Europa Ya me déjame regresar Yo me lo estaba pasando Por supuesto Y en esta ocasión Tuvimos la oportunidad De ver La inauguración De el HyperX Arena Esports State Tengo un problema Porque no han anunciado Tal cual que digas HyperX Es que estaba leyendo Un comunicado Que decía HyperX Yo ya tuve una discusión Con eso El comunicado oficial De Riot Dice HyperX Los comunicados De Arena Dicen Arena Entonces Sospechoso Ahí ahí No sé cuál sea la pelea Muchachos Nos invitaron Y fuimos A la apertura De la primera arena De eSports En México Latinoamérica En Latinoamérica No porque Técnicamente Chile Tenía una No 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 Ese es un gaming center Demostra Bueno Entonces la primera arena En Latinoamérica La cual según nos dijeron Costó Dos millones y medio Una inversión De más de dos millones De más de dos millones Más o menos Dos millones y medio Casi más de trescientos metros cuadrados En pantallas Muy bien acomodadas Sí Y realmente Espero que Riot La Tam Sea Saque esa parte De Riot Que es El espectáculo En pantallas Y las infografías Y todo eso Espero que por lo menos Eso sí lo traiga De Riot Seguramente De Riot Games Como tal Porque sí Sí se va a ver Bastante bien En la arena Más o menos Ochenta lugares En Ochenta y cinco Ochenta y cinco Ochenta y cinco lugares En Plaza Arts Al sur de la ciudad A la altura De Periférico Periférico Sur Donde está El Hospital Ángeles De ¿De qué? ¿Cómo se llama? Perdón Es el Hospital General ¿No? No Es el Hospital Ángeles El Hospital Ángeles El famoso El más famoso De todos Sí Cerca de TV Azteca Exactamente Yo me refería A la supurcel principal De la Exactamente Sí Se inauguró La HyperX Arena Stadium Está bonita Me 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 300 lugares Yo creo que es un gran movimiento Vamos a medir Vamos a empezar a crecer Y te lo dijo Están las entrevistas En YouTube ResetMX Y en Facebook Creo que no se han subido a Facebook como tal Pero están compartidas Vamos a crecer De lo pequeño a lo grande Y creo que está muy bien Y tan es así que Al primer minuto de abrir boletos Se acabaron De los primeros dos días O de la primera jornada Se acabaron al primer minuto Bueno, hay que considerar Que si hay unos cuantos Yo les dije Las primeras dos, tres filas Hacían de estar apartadas para Está bien Está bien Es la primera Es el primer día Vamos a hablar solo Mercotécnicamente El hecho de que se acaben tan rápido Los boletos Y si se siguen No tan rápido Que siguen acabando tan rápido Pero que siempre se acaben Y que siempre esté lleno Todas las jornadas Va a Entre comillas Obligar A que crezca Y a que Tal vez se repliquen Otro lado más grande Sí y no Hay que tomar en cuenta Que la arena Per se Es una pérdida de dinero Para cine Mercadológicamente Es una pérdida de dinero ¿Por qué? Porque de 80 lugares A 140 Tomando en cuenta Que las partidas Van a ser Entre 5 y 6 horas Aunque ellos digan Vamos a hacer 4 horas Hay que ser 5 horas A 5 horas Estás de acuerdo Que son por lo menos 2 películas Sí Y que 140 es como si fuera Es el precio normal De un Cinemex Platino Creo que se llama No sé qué nombre tiene Por la mitad de tiempo Por un cuarto de tiempo Porque si son 2 horas Pagas doble No no por eso Si es una película Te cuesta 150 pesos Por eso Dos películas son 300 pesos Son 300 pesos Tú estás pagando La mitad 150 por 5 horas Por eso Claro Pero también Ahí hay que ver Otro tipo de situaciones Otros factores Porque van a utilizar El arena La secreción de arena Para Me dejas continuar La explicación Sí Gracias Efectivamente Yo lo que iba Es que la arena El que esté llena No solo de league partners Sino de Ejecutivos de la empresa Que se vendan Pon tú Solo 40 lugares Es entendible Porque Es una pérdida de dinero Para De ahí no va a recuperar El dinero Nunca Pero Y ellos lo saben Y ese no es el plan El plan es Que vayas a Arts Y que no solo gastes El dinero en tu entrada Sino que gastes En todo lo que son Bebidas Alimentos Como lo dices En la parte de arena Que vayas Te eches una partida Antes o después De que haya terminado Incluso La derrama económica Fuera de Exacto Incluso El que sea en Arts El Cinemax de Arts Es un Cinemax Diferente Casi a todos los que nosotros vamos Porque tiene Como la recepción Donde se compran los boletos Y eso tiene como un mercadito Y tiene unos stands De comida Comida Por ejemplo Hay uno que sea De Moshi Moshi Esta tienda De rollos Japoneses De sushi Tiene un minimoshi Por ejemplo Sí Y entonces Hay como Es como una experiencia Completamente diferente Ir Y Consumir ahí O tratar De planear Una tarde Para estar ahí Incluido El ir a ver Partidas profesionales La arena económica Viene de todas partes Exacto Volviendo al punto Es una Está bonita La arena Realmente Y también nos explican De por qué no vendieron Pases de temporada Porque es posible Que falten Y pues son Saber mal vacío Y va a estar enojada La fanaticada Siendo tan chiquito Siendo tan chiquito El lugar exacto No es lo mismo Con un estadio De 50 mil personas Que tengas Mil Pases de temporada Realmente estoy emocionado Por ver Cómo va a trabajar Y la única pregunta Que me queda Si la transmisión Que va a haber ahí en vivo Es la de Raya O la de Tegasteca Yo creo O van a ser Una combinación extraña Yo creo que Tendría que ser Aunque Tegasteca Haya metido dinero ahí Tiene que ser la de Raya Entonces Ya no sabemos Qué tan mal Se vendió Raya Es una discusión Que hemos tenido Todo este tiempo Pero Sí Realmente Les decimos Bueno yo personalmente Si les digo Vayan Porque yo que Bueno Ustedes han vivido Lo que es más Del lado de prensa De ir a ver El Worlds Pero yo que he ido A una fecha normal Del Overwatch League En el estudio Blizzard Les puedo decir Es una gran experiencia El estar ahí sentado Yo fui solo Fue así como No conozco a nadie de aquí Me voy a sentar Yo ya sé que lo veo A los Gladiators Voy a empezar a ver Y ah mira Es que Ya no solo veo A puros hombres Veo Veo niñas Que dicen Metan más niñas A Overwatch Veo a la familia entera Veo a gente Con sus jeres Veo más gente apoyando Es el mismo espectáculo Que Que nos exigían Los esports Al deporte tradicional Digamos O sea el deporte tradicional Puedes ir a ver Creo que no hay Un deporte tradicional Que no tenga Espectadores No hay Que no se juegue En estadios O en algún lugar Que tenga espectadores Los esports Todavía se siguen jugando Sin espectadores Muchos de ellos Y el hecho de abrir Una arena Es sumamente importante Para entre comillas Si lo quieres ver así Legitimizar socialmente Claro Y la comunidad Debería ver un poquito Fuera de espectáculo Por así decirlo Vamos Vimos La arena Son asientos De sala VIP Ajá Y cuando Están Y empiezan a Vamos A comparar Ah y es que En Norteamérica Son como 300 lugares Es que En Europa Son como De entre 100 150 Si es cierto A lo mejor Son 20 lugares Menos que en Europa Pero en Norteamérica Y en Europa Te ponen Sillas Que rentan O algo así Inclusive las de Overwatch League Que era un estadio Bueno no Un estudio Es la palabra Que es un estudio Más grande Y si deben de ser 300 400 personas Son sillas normales Acá Son sillas Reclinables Bonitas Platino Lo único Que nos queda Decirles Vayan a ver Las partidas La inaugural Es Infinity Contra Isurus Si Es la partida Vamos Es la partida Y estén al pendiente Porque si no me equivoco Arena De Place to Play Va a anunciar Como que Actividades Fuera No solo Del cine Sino en En la sucursal En la sucursal De Arts Que tiene Arena Van a estar los jugadores Se pueden hacer Varias cosas No sabemos que van a decir Pero Este no es la idea Y pues ya para cerrar Hubo un caso Que dejamos la semana pasada Que es el retiro de cero El mejor Bueno Que conocimos como El mejor jugador de Smash Bros Mealy Y que hasta Unos Hasta unos meses Decíamos Es que el dijo Que se retiró Porque el streaming Le dejaba más dinero Así siempre Y todos como Eh Tienes razón Streamar en Facebook Te deja mucho más dinero Que Que ganar Que ganar Que ganar Torneos Es mucho más fácil El A principios de mes En enero A principios de año Lanzó un comunicado En el cual dice No fue la verdad Lo que ocurrió Es que no pude Con la presión No pude Con la La ansiedad Con los problemas Psicológicos Que Llegan de De Estar en la cima Y de que todos Tengan esta expectativa De que te tienes que Mantener en la cima De que tienes que Seguir siendo el número uno La presión social Dice Me cansó mucho Y prefirí salirme De ahí A seguir Según los últimos Mensajes De redes sociales Está practicando Para de cierta manera Regresar Dice que si ya Ha tenido tratamiento Que si ya ha hablado Con este Con expertos Y que Pues si Se ha preocupado Por su salud mental Pero Ahora si que Desde tu punto De vista Rápido Danos Que es Como la importancia De esto O para que Más Más competidores Estén preocupando De este aspecto Y que sepan Que es algo Normal Muchachos No hay de otra Si eres un jugador Profesional No importando De que seas Vas a tener Una exigencia Porque eres un Profesional Es como Como un contador Si yo contrato Un contador Lo voy a hacer Lo voy a exigir Que tenga bien Sus cosas O mis cosas Aquí es lo mismo Eres el mejor jugador Del mundo Se te va a exigir Como el mejor jugador Del mundo Si no puedes Con la presión Es muy sano Y muy normal Que busques Las herramientas Necesarias Para ayudarte A seguir siendo El mejor No No a declinar Al hacerlo No sé si me explico Los mejores jugadores O las mejores personas Del mundo Estos visionarios Esta gente Que trabaja mucho Se vuelven Héroes O se vuelven Nuestros íconos A seguir Porque hacen cosas Que nosotros No podemos Si Así también Tendrían que cuidarse De las formas Necesarias Para poder seguirlo Haciendo Nosotros Como espectadores Y como sociedad Tenemos que ser Lo suficientemente Empáticos Para decir El muchacho Está cansado De trabajar Te cansas O sea Practica 14 horas diarias Ustedes no trabajan 14 horas diarias O espero que no lo hagan Pero si practicas 14 horas diarias Por 6 años De tu vida Es 100% seguro Que vas a tener Algunas Algunos problemas Mentales Como que Ansiedad Depresión Burnout Principalmente Burnout Y creo que es Importante Que Cero Se trate Pero es importante Que él sea Un aviso O otro aviso Más De que necesitamos Profesionalizar La parte psicológica O la parte De cuidado mental En los deportes Electrónicos Si Y que Que valiente Es su parte Salir a corregirse A decir Yo sé que les dije esto Pero la verdad Es esta Ya estaremos viendo Si si es cierto Que planea regresar O como es Esperemos Porque yo Estoy muy ansioso Por un Un cero Leo Como los viejos tiempos Pero así que A todo su paso Todo su tiempo Y pues hablando De tiempo Ya se nos terminó A nosotros Chicos Tenemos que Irnos de aquí Tenemos que terminar El programa Por hoy Así que chicos Ya saben No se pierdan Ninguna De nuestras Noticias Ninguna De nuestros Comunicados Ninguna De nuestras Coberturas Entrevistas Cualquier cosa Que sea Referente Al mundo De los esports Lo pueden encontrar En las redes sociales De Arroba Reset MX En Twitter Y Arroba Reset Punto TV En Facebook Sentinela De control Arroba Sentinela OP En Twitter Y Facebook En Instagram En Instagram Y no se olviden Al Bebé de Luz Arroba El Tivers OP En Instagram Y Twitter Para que también Lo vayan a seguir Tiene fotos Con todas las celebridades Si lo ven algún día Tómense una foto Pídansela Así que Chicos Muchísimas gracias A los chicos De Radio 13 Muchísimas gracias A Raúl Allá atrás Y muchísimas gracias A ustedes Por acompañarnos Sábado 6 de la tarde No se lo pierdan Centinela De control Lunes A las 9 y media De la tarde Reset Lounge Así que chicos De la noche Lo mismo Nos vemos Hasta la siguiente Adiós 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 ¡Gracias!